Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho más inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris y su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, pero me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, mi nena, y tú, y tú, y tú, me gustas tú, y 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 su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y solamente tú y tú te gustas tú y tú y nadie más que tú tú solo tú te llevo bajo mi pie te siento dentro del corazón tan cerca de mí que ya soy parte de ti pues te llevo bajo mi pie yo trato sin conseguir borrar esa luz y obsesión que hoy siente mi ser por ti no sé para qué resistir este amor que nació sin querer si te llevo si te llevo bajo mi piel es que pienso en ti nada más que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad que me haga sentir como un tonto que quiso jugar te suplico te suplico mi bien sálvame de este mar quiero ser tu realidad y no volver el tiempo atrás si tan solo pensar en perderte de solo pensar lo que no sé ya vivir pues te llevo bajo mi piel y no volver es que pienso en ti nada más que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad que me haga sentir como un tonto que quiso jugar te suplico mi bien sálvame de este mar quiero ser tu realidad y no volver el tiempo atrás si tan solo pensar en perderte de solo pensar lo que no sé ya vivir pues te llevo bajo mi piel bajo mi piel si te llevo bajo mi piel así es la ley así es la ley hay un ángel hecho para mí te conocí el viento el viento se me fue el viento se me fue de algo muy llegó y te fallé te hice daño tantos años yo y te he conocido pasé por todo sin pisar te amé sin casi amar y al final quien me salvó el ángel que quiero yo de nuevo Tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rayas de dolor, porque tú eres. El ángel que quiero yo, cuando eso es fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir, me fui frente a ti, y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió, y el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rayas de dolor, porque tú eres. El ángel que quiero yo.